Bien, soy el Sensei Henry Cruzado de la Academia Huacay Sechin y seguimos con los videos acerca de mejorar los dachis y las patadas. Vamos ahora a invitar a Bruno para mostrar los calentamientos para poder mejorar la elasticidad. Muy bien Bruno, bien juntos, saludos Rey. Saludos. Muy bien, los calentamientos comenzamos primero con el trote en su sitio, trote a Bruno en su sitio. Ese es el calentamiento, vamos flexibilizando, vamos despertando los músculos para que puedan ellos estar listos para que obedezcan a las técnicas. Ahora talones, talones, entonces ahí va moviéndose los cuadríceps. Rodillas, igual trabajamos los cuadríceps, planta de pie, ya un poquito más, eso es. Ahora va a agarrar el pie y se lo va a doblar hacia atrás. Exacto, el otro igual. Entonces va soltando, va soltando. Ahora levanta la rodilla, levanta la rodilla, eso es. La otra también. Vamos soltando uno a una. Ahora doblamos la pierna hacia atrás como para el amaguachi, agarrando la, exacto, agarrando la parte de la canilla, acá, así, a la canilla. Eso es. Muy bien. La otra también. Muy bien. Ahora nos sentamos en cuclillas y estiramos una pierna en forma longitudinal al costado. Cuando estires la pierna, la punta del pie hacia arriba y hace presión hacia abajo. Muy bien. Va soltando. Igual el otro lado. De esa manera va preparando las piernas, el tren inferior, para hacer las posiciones, los daches. Ahora él lo va a hacer seguido. Ida y vuelta. Vamos. Ida y vuelta. Eso. Muy bien. Ya. Ahora se pone de pie y va a hacer en cuclillas y patea. Va soltando. Va soltando. Muy bien. Va soltando. Va soltando. Eso es. Y de esa manera vamos preparando al tren interior para hacer las posiciones. Muy bien. Muy bien, Bruno. Pies juntos. Saludos, Rey. Muy bien. Y no se olviden de vernos en nuestras redes sociales aquí abajo. Muy bien. Nos vemos, Bruno. Chao. Chao.